No, 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 no. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Y venimos de una semanita movida en cuanto a actividades porque hubo Paco, hubo Turismo Carretera Pista Mouras, también Turismo Carretera Mouras, con muchas novedades. Como así también podemos hablar del Rally Marisierras, entre otras categorías. Y pensando en lo que viene, que no será mucho, teniendo en cuenta que es el Día del Padre, el próximo domingo algunas categorías han reservado fecha para otras instancias, para otros momentos. Lo concreto es que estamos haciendo este programa, como decimos siempre, algo del deporte motor porque es mucha la actividad, algo de lo que nosotros podemos registrar, de lo que ha sucedido. Y pensando también en lo que viene en cuanto a materia de deporte motor, repito. Tenemos que agradecer a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña, que nos enorgullece tenerlos como super ofertas de Electro Gama. Electro Gama con sus super ofertas, lámparas LED, 7 watts, 35 pesos, en Defensa 93, teléfono 42, 34, 55. Saludamos también a la gente de JAS Viajes y Turismo, corregimos, comisiones y viajes diarios a Rosario, servicio puerta a puerta, consultas y reserva al teléfono 1541 87 84. También a Javi Autos en Avenida Italia 99, que tiene usados imperdibles, un BW Gold 1.9 2006, una Partner HDI 2010, un Citroën C3 HDI 2010, una Chevrolet Spin 2014 Fiat Palio Aventure en Javi Autos en Avenida Italia 99. También a Agrolog, Transporte y Logística, en Bolívar 249, teléfono 43 1807. Después de la primera pausa, que ya vamos a ir, vamos a vender, vamos a hablar de lo ocurrido en el TC Pista Moras, donde Lautaro Lanzi venía para la victoria. Pausa y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conocemos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu Bacota sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado, y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar, nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia G.M., acceso a Ruta 32, teléfono 02474-4252-99. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Oki Blot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre Esquina Alvear. Cerrajería del automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alcina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por lápiz es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Panito, muzarela, mata, mi calabresa, apiones y cuadroquitos, rojos, poli, bolo, niesto. Y todo está muy rico. Te, mujer, la espina. Mujer, la calle. Se ha venido a Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Se ha venido a Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Agradecemos la presencia de Planas Remates e Inmobiliaria Urbana y Rural en Avenida 13714, teléfono 422311. También a Héctor Gali, Electricidad Rural, Domiciliaria e Industrial. Atención, las 24 horas. Llamalo a Héctor Gali al 15463950. Y no te olvides de las ofertas de Her Electricidad en Irigoyen y Tucumán. De los precios increíbles en baterías para autos, para camiones también. Por ejemplo, 12 por 150, 4.500 pesos. 12 por 100, 2.800 pesos. La 12 por 75, 1.900 pesos. Todas con un año de garantía. Pumas Alto nos acompaña permanentemente a través de los lubricantes Lubrac Total y Móvil en sus estaciones de servicio en ruta 191, kilómetro 93 y medio y en la Petrobras de calle Buenos Aires 806. Y nos acompaña ahora a la presentación de lo que fue la desazón de lo que era victoria cantada de Lautaro Lanzi en el TC Pista Mouras. Nos metemos en una nueva final del TC Pista Mouras donde Lautaro Lanzi dio vuelta al auto, no funcionaba en su llegada a La Plata y allí logró la pole, el mejor tiempo clasificatorio con esta cantidad de pilotos que se encolumnaba detrás del Saltense para cumplir con una nueva competencia en su lucha por el campeonato. Todos juntos en el punto de largada, en la recta principal del autódromo bonaerense con Lanzi adelante y con Markel, otro de los que lucha por el título como así también Lucas Panarotti. Del lado interno, el Ford preparado por el equipo de Juan Pablo Giannini allí se iban encolumnando con un Lautaro Lanzi que iba a ser protagonista principal de la carrera hasta faltando medio circuito si, usted lo escuchó bien medio circuito cuando el acelerador le jugó una mala pasada tras mermar en su velocidad y quedar en la séptima posición en pista que luego iba a ser beneficiado llegando al tercer puesto por varios toques que vamos a ver en este informe que nos acompaña Pumas Alto la fila india encolumnada con Lanzi y Markel prácticamente escapados de lo que era esa columna y allí comenzaban los roces Giffrey con Martínez lo tocaba lo desalineaba por momento Martínez se las ingeniaba para quedar en pista después venía Caracachán dejando un compañero fuera de pista y él también obviamente tras este incidente se producía el ingreso del auto de seguridad por qué hago hincapié en los roces porque eso le iba a permitir a Lanzi que terminó séptimo en pista después ser tercero en la tarde noche de domingo se reiniciaba la competencia lo mismo del inicio Lanzi adelante Markel detrás prácticamente inamovibles uno y dos y después sí la contienda que se producía detrás de ellos todos muy encolumnados hablábamos de Giffrey sobre Darío Martínez porque Martínez otro que lucha por el campeonato también aunque ha perdido preciosos puntos se reiniciaba la competencia allí se iba quedando el más pequeño de los canapinos un curvón donde hay que andar y rápido y se producía esto Panarotti que venía luchando detrás de Cotignola lo empujaba y eso le iba a dar la penalización de segundos por lo que iba a caer en el clasificador Todino terminó tercero en pista iba a ser objetado por la altura del piso y allí se ve detrás de un cartel Acacia que se va afuera ayudado por otro de los pilotos que fue penalizado y que le permitió a Lautaro Lanzi tras la desazón de ir ganando la carrera y que el acelerador le jugaran una mala pasada terminar séptimo saltar a la tercera posición cosa que vino muy bien porque pudo recuperar puntos importantes y está ahí nomás en la lucha en la lucha por el campeonato recta principal en la lucha por el campeonato en la lucha por el campeonato y el campeonato en la lucha por el campeonato perdía velocidad prácticamente imposible y ahí Juanpi decía el acelerador perdió seis posiciones quedó séptimo y repito después por las sanciones de los toques que veíamos iba a terminar con Markel Damián Markel ganando la competencia seguido de el luchador Braco el bragadense que al lado de los pibes se tiene que amacar y mucho ganó Markel segundo Braco y tercero después en la tarde noche quedó Lautaro Lanzi que está en lucha franca por el campeonato muchos son los pilotos que están ahí cuatro o cinco son muchos teniendo en cuenta las fechas disputadas y bueno habrá que esperar a la próxima cuando vuelva a reunirse el TC Pista Mouras el TC Mouras será en Olavarría el venidero dos de julio bueno ahí veíamos entonces lo que sucedía gracias a la gentileza de Pumas Alto ofreciendo las líneas de lubricantes Lubra Total y Móvil Explota GAN y no se asuste Explota GAN espectacular lunes 19 de junio víspera de feriado estarán tocando para ustedes el Tigre Goro e Imperio Tropical y también el show de Trinidad entrada tan solo 80 pesos donde en GAN espectacular reunión lunes 19 de junio vamos a la pausa Víctor Flocco hoy nos navega ya volvemos Daniel Capodarco productor asesor de seguros más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados representamos las mejores compañías del mercado Sancor Seguro Prevención ART Prevención Salud La Perseverancia Seguros La Holando Sudamericana Berkeley Internacional ART Siempre con la atención personalizada que usted merece Daniel Capodarco Profesor Montes Esquina Alsina Salto ACA Salud La opción inteligente en medicina prepaga Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras aglomerados revestimientos maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco asesoramiento y colocación ventas por mayor y menor entregas a domicilio Ecomadera en salto Tristán Lobos 271 y en Arrecifes ruta 8 kilómetros 176 Lubicentro y Lavadero Luque Nunca tu auto se vio tan bien Contamos con todo lo necesario para que lo tunees volantes y tazas deportivas pedaleras reflectores grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes Lubicentro y Lavadero Luque Calidad superior en limpieza de tapizados alfombras y sillones Acuénaga 170 Salto Tapimanía la forma de viajar cómodo y seguro Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario Servicio ejecutivo experiencia y confiabilidad sobre las rutas Tapimanía y la manía de viajar siempre con Tapitours Este último año en Salto batimos récord en inversión en educación destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública a los que se suman alrededor de 4.500.000 de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres la realización de viajes de estudio la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos Salto lo hacemos juntos ya vamos a estar con el TC Mouras porque hubo una linda noticia allí pero te cuento que ya abrió sus puertas mueblería Pinópolis en Profesor Montes 28 no busques solo precio busca precio y calidad Pinópolis en Profesor Montes 28 Cine Cervantes atención presenta los estrenos de todas las semanas solo se vive una vez y la momia donde en Cine Cervantes Las Palmeras Bailables invita a otro notable fin de semana el viernes La Inigualable y Banda Contratiempos el sábado Chilo La Bestia y Matías y Los Elegidos a pedido de Coco Lanzi bien vamos a hacer ahora gracias a la Providencia Almacén que está en Avenida Mitre 780 Carnes de Cerdo Cordero Pollo Pescado Fiambrería Bebidas y más La Providencia presenta el TC Mouras Invitados porque antes en titulares había ganado Kevin Candela Juan Pablo Giannini se subió al auto el viernes estuvo trabajando en el mismo y tras girar con el auto del piloto de Bragado largaba desde la mejor posición décimo séptimo largaba otro de los invitados y es nuestro Guillermo Ortelli con la 2 del equipo JP y la carrera no iba a tener grandes matices para subrayar para resaltar sí que Juan Pablo Giannini con el Ford rojo y amarillo fue conteniendo a Federico Pabloni invitado de Echeves y así logró ganar como lo había hecho en el año 2009 como invitado iba a repetir el piloto de salto Juan Pablo Giannini imponiéndose en esta final de pilotos invitados del TC Mouras invitado de Kevin Candela que repito se llevó el triunfo en la categoría en la carrera de titulares por lo tanto embolsó una muy interesante cantidad de puntos llevándoselo para su gente para su ciudad para Bragado y ahora Kevin Candela está arriba en el campeonato volviendo a la competencia Paoloni intentó en algunos momentos pero fue interesante el andar de Juan Pablo Giannini por lo que se pudo quedar con la victoria Guillermo Ortelli pudo avanzar de la décimo séptima posición al décimo tercer puesto y allí estaba la alegría de Candela que veía como su piloto invitado inoxerablemente iba rumbo a la victoria importantísimo para él entonces Giannini ganó en la plata seguido de Paoloni allí está la alegría y vamos a escuchar la palabra del saltense tras ganar ganó Juan Pablo Giannini volvió a ganar el auto de Kevin Candela el equipo de Quique para el lado completo señores final de carrera invitado a la victoria Juan Pablo Giannini volvió el triunfo de la mano de ese auto que hoy no tuvo rivales primero estructuras para esta victoria que le permite si a Juan que estacionarse con el auto de Kevin en la pancarta del 1 allí está la llegada de Giannini y presentado por la providencia esto decía el piloto de salta y este es el final de la historia para esta carrera de invitados el banderazo final en cámara lenta como se veía y el arribo de Juan Pablo Giannini a la victoria en este final de competencia en el Mouras donde hemos pasado un gran fin de semana Guido Croseri estás en el podio Guido estoy con el brillante ganador Juanpi felicitaciones ganaste la primera de la historial y ahora por ahora la última la verdad que feliz feliz por Kevin por todo el equipo este sí que lo hace bien a pulmón fue un momento cuando arranqué yo la verdad que cuando me invitó nada ni dudé así que bueno contento trabajamos el viernes lo pusimos bien el auto y nada iba tranquilo patinaba mucho vi que lo tenía controlado así que nada contento feliz por todo ello creo que esto sí que hacen sacrificio para venir a correr y me veo reflejado mucho en ello a mi inicio así que contento gracias Juanpi ahora de un salto al podio allí está precisamente el ganador la alegría por Juan Pablo Giannini en el auto de Candela siendo ganador de la categoría Tese Mouras pilotos invitados donde repito Guillermo Ortelli terminaba en la décimo tercera posición Giannini Paoloni Benvenuti Pesucci el Gurimartine Sotro Lambiris Rossi el Tatia Angelini Nicolás Trosset en el décimo lugar de estos pilotos invitados el de salto arriba en 27 minutos y fracción con el Ford después Santero Camilo Echeverría Hortelli Nefa Dianda Serrano Waldi Coronas Ciantini Cotiniola y Tomás Urreta Vizcaya presentó este momento la providencia almacén carnes de cerdo cordero pollo pescado además fiambrería bebidas y mucho más excelente atención calidad e higiene en Avenida Mitre 780 damos vuelta a una página más ya volvemos AC repuestos encontrá en salto la pizza que necesitas para tu auto porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor AC repuestos trabaja con todas las tarjetas de crédito consulta el Mitre 484 teléfono 42 4186 necesitas ropa que identifique tu empresa comercio o proyecto personal en SANSPORT nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada asegurándote calidad creatividad y puntualidad toda la ropa con logos bordados o estampados indumentaria personalizada SANSPORT en Vicente Pelliza 65 teléfono 43 1428 los detalles de terminación de una casa son muy importantes Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto y para que la construcción sea mucho más práctica te ordena el material en obra con la grúa de bolsones Salto Materiales Avenida Mitre 1023 AMSAS Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto Servicios Préstamos Personales y Tarjeta de Crédito AMSAS CAR La Tarjeta de Crédito de nuestra Mutual AMSAS Rivadavia 58 Salto Miles de personas están haciendo lo mismo que vos Mirando esta pantalla Hacé la publicidad más efectiva Entra en Canal 6 El Canal de Salto Bien, estamos recibiendo mensajes de saludos el agradecimiento a Darío López bueno, entre otros también al Oji que está prendido siempre a MotorPress Saludar a la gente que nos acompaña habitualmente en este programa Distribuidora de Neumáticos One Cubiertas Nuevas y Seminuevas Lubricentro Representante Oficial de Baterías en LatruVS 80 Materías Moura Representante Oficial de Baterías Moura en LatruVS 80 Bien, gracias a la gentileza de Ferretería y Bulonería Pino Hermanos Completo Stock en Herramientas Nuevos Sectores Náutica Pesca Fábrica de Portones de Aluminio de tanto elevadizos como corredizos en Adánida Mitre 610 teléfono 432125 nos presenta ahora el Rally Marisierras Federico Devoto y Mariano Pisaco estiraron el invicto en este 2017 y en los pagos del Tuyú se quedaron con la competencia ganando en esta tradicional prueba que tiene el Rally Marisierras que tiene el Rally Marisierras aplastante fue lo de este binomio ganando sobre Federico Longhi que logró su primer triunfo del año en la N4 Lai también sobre Gustavo Ema que llevó por primera vez al Volkswagen Bora a lo más alto de la R3T y la espectacular noticia de que Mauro Minetti el piloto de Rojas nacido en nuestra ciudad después de un parate volvió a la actividad y logró la victoria en la clase A del Rally Marisierras en la A Lai ganó Buiz el local Sergio Fellini lo hizo en la A histórica Daniel Muniz logró ganar en la N3 Martín Maizonave estronó auto y ganó en la N2 mientras que Mariana Goicochea en un final cerrado se quedó con la N1 con un gran trabajo durante el domingo Eduardo Guzmán ganó en otra de las divisionales que tiene el Rally Marisierras denominada la ZM punto final para la primera visita del año a General Madariaga tradicional competencia que tiene el Marisierras y ahora vendrá el 15 y 16 de julio una nueva fecha de esta categoría en Lesama nos acompaña JIM Transporte y Servicios Viales Desmontes Colocación de Alcantarillas teléfono 1546 5019 acción que tiene que ver con el Rally Marisierras esto es repito en Madariaga el Rally denominado Pagos del Tuyú tuvo como ganador una vez más al binomio de voto Pisaco ahí veíamos a Horacio Geiland y la victoria claro está de Mauro Minetti en esta tradicional competencia de el Marisierras no te olvides que Facist Car tiene una gran oferta aceite envasado por 4 litros 280 pesos anda a Tristan Lobos 359 Facist Car imágenes espectaculares realmente viviendo esta fecha acompañado además por Devolea que tiene la mejor iluminación comprobarlo en Avenida Italia y Tucumán turnos al 1544 1850 había que andar por lo derecho y no por la alcantarilla pero bueno no es fácil ¿no? mucha gente disfrutando de esta competencia matecito por la mañana algún asadito que asomaría seguramente en la tarde de sábado o mediodía de domingo ahí veíamos a Mauro Minetti con su gol de la clase A autos con vidrios polarizados y si son antivandálico anda Sun Infinite en Avenida Dardo La Falce 115 tenés que asegurarlo anda Daniel Capodarco Seguros una trayectoria de responsabilidad y servicio en Profesor Montes Esquina Alsina teléfono 425312 Repuestos Alvear junto a nosotros en Alvear 129 pasó el Rally Marisierras Pagos del Tuyú tradicional competencia que además bueno tuvimos la alegría de que Mauro Minetti se quedó con la victoria en la clase A presentó este momento Ferretería y Bulonería Pino Hermanos está en Mitre 610 llámalo al 432 1 2 5 ya volvemos Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone con los senos en Avenida España 599 te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas ahora 12 y 18 Grupo Testa tu mascota sabe tu mascota sabe Gaspari Testa Gaspari Testa la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo 0 kilómetros usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado no dudes en consultar nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades Gaspari Testa Autos Avenida Virginia Gemme acceso a Ruta 32 teléfono 02474 425299 LMF somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido cielos rasos de PVC o desmontables pisos flotantes tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o kiblot de blotting belleza en diseño consúltenos en Mitre esquina Alvear Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido económico y eficiente con programación y duplicación de llaves obtención de códigos tallado de llaves por código mecánico venta codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad no lo dude consulte en Alsina 561 Cerrajería Hugo Soy feliz Soy feliz Locos por lápiz es una fiesta Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas panito, muzarela matamica, la breza apionos y cuadro quietos rojos por imbolo, niesto y todo está muy rico eh busca la esquina busca esta calle avenida a Buenos Aires Aristóbulo del Valle avenida a Buenos Aires Aristóbulo del Valle Bien nuevo bloque próximo fin de semana la Top Race en San Juan no va a estar Tincho Bailo en la Top Race Junior el turismo nacional corre en San Luis el Rally Federal si la lluvia lo permite ¿qué tal Belucia? ¿cómo anda? ¿todo bien? apareció tenía que aparecer una vez en Los Toldos y las motos del oeste estará corriendo en Giles digo porque hay presagio de lluvia en General Belmonte en Los Toldos y bueno veremos qué sucede con eso cómo juega el tiempo ¿no? la competencia está pactada recordemos que ya se suspendió lamentablemente por el factor climático y en Giles claro está que es de tierra en San Andrés de Giles una nueva fecha del motociclismo te voy a mostrar algo que sucedió en la Fiat Avar una de las categorías teloneras después de esto tenés que ir a Fanuce, Chapa y Pintura sin ninguna duda en Libertad 890 vamos a ver lo que sucedía dale bueno así quedaba el auto después de lo que sucedió vamos a ver la imagen bueno bueno vamos a ver si recuperamos mientras por ahí recuperamos la imagen del vuelco fue tremendo realmente lo de Lucho Castelli el piloto de Carlos Paz que volcó tremendo el vuelco en la Fiat Avar bueno tenemos un inconveniente técnico que no podemos subsanar bueno lo vamos a poder mostrar ¿no? bueno lo dejaremos para para el próximo programa quedó en negro ahí se le puso todo en negro a Lucho Castelli por suerte sin ninguna consecuencia física por supuesto fue trasladado al hospital que tiene termas pero bueno dio muchas vueltas al auto de Lucho Castelli sin mucha potencia pero bueno se trabó en la leca y pasó ese inconveniente con este piloto gracias a la gentileza de rectificación Díaz que atiende motores diésel y nafteros brunidos enchavetados banco de pruebas de bomba de aceite nueva dirección en Arredondo frente a Escuela Técnica nos metemos ahora en la Master Internacional una de las categorías de karting que debíamos de la tercera fecha que se corrió en nuestra ciudad más 5 para el 110 de Colabella que se movía antes no hay saltences en esta categoría hubo una única serie y se corrió la final con 11 pilotos en pista Omar Lacan ha perdido una posición se daba vuelta la unidad número 27 de Fernando Barrera el juninense y adelante Mario Bernasconi el piloto de Winka Renancó Charapostre iba a ser el triunfador de esta final de la categoría Master Internacional ahí está Bernasconi Gastón Eterovich el piloto de Nado Tuerto con el karting con Barrero Amarillo detrás de ellos con el número 4 se mostraba Omar Lacana el piloto de Bragado y Martín Penedetto el piloto de Junín más atrás Fernando Michelangelo Juan Bonomi Roberto Colabella Daniel Caluch y Fernando Barrera Mario Bernasconi el de Winka Renancó puntero del campeonato se iba a imponer en las 14 vueltas el 9-20-96 con un promedio de 56 kilómetros y fracción segundo Gastón Eterovich tercero Martín Di Benedetto el de Junín cuarto el Bragadense Omar Lacana quinto puesto para Fernando Michelangelo el pergaminense con el karting número 18 sexto el 27 de Fernando Barrera de Junín séptimo lugar para quien fue recargado en la largada Roberto del Mono Colabella octavo el juninense Juan Bonomi con el número 40 noveno Daniel Caluch con la unidad número 47 el juninense Federico Palmieri el piloto de Junín y el de Peirano Alejandro Marcolini no clasificaba Marcolini da una vuelta sola y Palmieri cuatro sobre un total de 14 bandera azul para Colabella victoria para Bernas Coni seguido en el podio por Eterovich y por Martín Di Benedetto en el marco de lo que fue la tercera fecha de la categoría Master Internacional que se corrió en salto días atrás presentada esta información por rectificación días que atiende motores diésel y nasteros en Calle Arredondo frente Escuela Técnica ahora soda y agua mineralizada PM además distribuidor de vinos Crota de Mario Sánchez y Marcos Givelli quienes cuidan lo que tomás Moreno 809 423 857 nos presenta el kart impaco que se corrió en la ciudad de Zárate allí vemos imágenes de la categoría mecánica nacional B donde el piloto atendido por el Borda Car por Leandro Borda Garay Francisco Calo se hacía de la victoria una victoria fantástica para el piloto de San Gregorio en la provincia de Santa Fe que tiene la atención repito de el Borda Car como así también Diego Camo Deca que no estuvo en los puestos como lo había logrado anteriormente anteriormente Zárate recibió a las categorías de los pilotos asociados karting del oeste repito con esta muy buena victoria de Francisco Calo a bordo de un karting preparado por Leandro Borda Garay y en la 150 la presencia de Saltences de un Mauro Colabalardino que había ganado la final uno pero fue sancionado según dicen por toque a Ezequiel Pais que verdaderamente no no se pudo interpretar bien o registrar en lo que es el incidente que protagonizaba a Colabalardino y que le privó al piloto de Salto quedarse con la victoria después se corrió la final denominada Top Race y con las presencias de Maximiliano Cardinale de Gianni Di Mantova representando a los saltenses como así también Mauro Colabalardino en esta competitiva 150 centímetros cúbicos que tuvo Alberto Peirano como el protagonista principal de todo el fin de semana el piloto de Chivilcoy que hiciera su incursión recientemente en esta categoría que presentó un número muy importante de pilotos en sus primeras apariciones pero que lamentablemente luego fue decayendo y eso seguramente será de preocupación para las autoridades de la categoría pero que bueno a veces es imposible también claro está tener 45 pilotos en pista Gianni Di Mantova Maximiliano Cardinale Mauro Colabalardino principal protagonista en cuanto a campeonato se hicieron presentes en la categoría 150 promocional repito donde sobresalió el piloto de Chivilcoy Alberto Peirano presentó la categoría Paco Soda y Agua Mineralizada PM además distribuidor de vinos Crota teléfono 1544 9475 de Mario Sánchez y Marcos Givelli Daniel Capodarco productor asesor de seguros más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados representamos las mejores compañías del mercado Sancor Seguros Prevención ART Prevención Salud La Perseverancia Seguros La Holando Sudamericana Berkeley Internacional ART siempre con la atención personalizada que usted merece Daniel Capodarco Profesor Montes Esquina Alsina Salto ACA Salud La opción inteligente en medicina prepaga Ecomadera Le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco asesoramiento y colocación ventas por mayor y menor entregas a domicilio Ecomadera en salto Tristán Lobos 271 y en Arrecifes ruta 8 kilómetros 176 Lube Centro y Lavadero Luque Nunca tu auto se vio tan bien Contamos con todo lo necesario para que lo tunees Volantes y tazas deportivas Pedaleras Reflectores Grabado químico Y todas las líneas de filtros y lubricantes Lube Centro y Lavadero Luque Calidad superior En limpieza de tapizados Alfombras y sillones Acuénaga 170 Salto Tapimanía La forma de viajar cómodo y seguro Servicios diarios A Buenos Aires y Rosario Servicio ejecutivo Experiencia y confiabilidad sobre las rutas Tapimanía La manía de viajar siempre Con Tapitours Este último año en salto Batimos récord en inversión en educación Destinando 16 millones 206 mil 738 pesos Para el futuro de nuestros niños 11 millones 777 mil pesos en obras y reparaciones Para 28 establecimientos de educación pública A los que se suman alrededor de 4 millones y medio de pesos Destinados al funcionamiento de instituciones educativas No formales y talleres La realización de viajes de estudio La compra de mobiliario Y el otorgamiento de becas Haciendo Escuelas Es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación Haciendo Escuelas Es pensar en nuestros hijos Salto Lo hacemos juntos J.B.J.B.J.B.J.B.G. Car Detailing Lavadero, cocheras, productos premium para el cuidado de tu auto Profesor Domínguez 48 Profesor Domínguez 48 J.B.J.B.G. Detailing En Profesor Domínguez 48 Teléfono 1541-5661 Junto a Motor Press También el teléfono 1541-5743 Tenés que transportar Llamalo a Transporte El Rafa De Gonzalo y Ezequiel Rafael En América 147 Teléfono 1547-1448 En Alza Cristales Salto Atienden tu auto Como se merece Cierres centralizados Alarmas Tableros Luces de Zenón Si buscas una solución Visitalo en DoctorMasa49 Y ahora Gracias a la gentileza De Hernán Caporossi Mini Maquinarias Profesor Domínguez Y Manuel Robador A pasos De Ruta 191 Llamalo Al 15 460404 Nos metemos En un nuevo informe Estamos con el Super TC2000 Que pasó por Termas Que tuvo la particularidad De cambio de neumáticos Tratando de Producir alguna emoción La categoría En uno de los circuitos El mejor Tenemos que decirlo De Termas De la República Argentina De Termas En Termas de Riondo Donde Esteban Guerrieri Se quedó con la victoria Y donde fue noticia Que Agustín Canapino Se quedó al margen De la competencia Por exclusión Uno de los puntos Llamativos Fue el cambio De neumáticos Lo concreto Es que Guerrieri Se quedó con Una inapelable Victoria En el trazado De Termas De Riondo Acompañados por Deminisis Electromecánica Soldaduras En instalaciones Eléctricas En general Compruebe su servicio Entre Ríos 137 metros De Avenida Italia Teléfono 1566 6372 Ahí estaba Canapino En zona de boxes El cambio de neumáticos Tratando de neumáticos Tratando de ser rápidos Tratando de no desaprovechar La oportunidad Del cambio de neumáticos Como tenés que hacer Para venta exclusiva Para comerciantes Con Mauro Anchaval Pago diario Televisores Equipamientos comerciales Motos Electrodomésticos Mauro Anchaval Llámalo Al 1546 3683 Imágenes De alguna De las luchas Realmente Hay que decirlo No atrae mucho El SuperTC 2000 Una categoría Muy tecnológica Que muy poco Se puede hacer En la zona de boxes Y bueno Claro está La implementación De algo distinto Como así también La Vuelta Joker Para Tratar de darle Otros Incentivos A Cada una de las competencias Donde se presenta El SuperTC 2000 Y en donde En termas de Río Hondo Fue la historia De Esteban Guerriero Taller de chapa Y pintura De Javier Fanuse Reparación de vehículos En general Cerraduras Alza Cristales Libertad 890 Saludamos también A Mandrake Team Potenciación de motores De karting Y motos Excelente presente En la Paco Karting de excelencia En Tristán Lobos 56 Super Victoria De Guerrieri Super ofertas De Ferretería El Bicho En Tristán Lobos 156 Lámpara LED 9 Wast 40 pesos Amoladora Skill 890 pesos Papel para manos 38 pesos Termas de Río Hondo SuperTC 2000 Victoria De Guerrieri En el mediodía Y las motos Y las motos Del Oeste Estarán corriendo La cuarta fecha Del año En el circuito Miguel Roldán De la localidad De San Andrés De Giles Bien Vamos con Karting Vamos a meternos Con el karting Vamos Presentado por Pumas Alto Para hablar De las categorías Norba Categoría Fedenor Que tienen Anunciada Su fecha La próxima En Pergamino La categoría Juvenil Tiene en la punta Del campeonato Aleandro Caso El piloto De Villa Ramallo 121 puntos Segundo Santiago Roldán De la Violeta Con 79 Tercero Punta Cuarto Con 71 Cuarto Facundo Sánchez El piloto Soda Y Agua PM Con 67 puntos Luego Valentino Trota Con 61 Y Gonzalo López El del Socorro Tiene 37 unidades La categoría Máster Es Mariano Orejón El líder El líder Con 95 puntos Segundo Eugenio Lowlin Con 88 Tercero Mario Acosta Con 53 Daniel Benestante Que ganara La pasada Fecha Tiene 23 puntos Está octavo Noveno El negro Elizondo El piloto De salto También Con 22 Décimo El Rulo Gutiérrez De Arroyo Dulce Con 17 Esto es en cuanto A la categoría 150 Máster Nos metemos En la Máster Internacional Martín Di Benedetto Está segundo Está segundo Porque Mario Bernasconi Lidera Con 75 puntos Di Benedetto Tiene 69 Tercero Gastón Eterovich El piloto Bernardo Tuerto Tiene 68 Cuarto Omar Lacana Que tiene 62 puntos Quinto Claudio Leso Con 22 Sexto Fernando Barrera De Junín Con 17 Eso es en cuanto A la categoría Máster Internacional Categoría Procar Federico Pallero El piloto De Marcos Juárez Es el líder Con 98 Segundo Ignacio Espiga Con 64 El piloto De Junín El campeón De la categoría Tercero Osvaldo Selkovich El de salto Tiene 37 Puntos Cuarto Luca Grasseli De salto Tiene 30 Está Séptimo Federico Viola Con 25 Octavo Juan Riveluzia Con 24 El primero El piloto H-Vial El del Viola Reis Y el segundo De Puma Salto Mientras que Mauricio Islas Tiene 4 puntos Y Benjamín Fanuce Producto De una presentación Un punto También Categoría 150 Senior Tomás Lordi El de Junín Tiene 95 Puntos Segundo Facundo Razzi De Junín Con 63 Tercero Daniel Basílico De Pergamino Con 60 Cuarto Martín Terré De General Rojo Con 49 Quinto Aparece Luis Dundik El de Salto Con 44 Puntos Recordemos que Cristian Siboli Está 14 Con 13 Campeonatos Emanados Por la gente De Fedenor Extraoficiales Porque recordemos que Los campeonatos La gente De Norvac Es quien Los actualiza Permanentemente Y estos son Extraoficiales En cuanto a La continuidad Del campeonato De las distintas Divisionales Del karting De Fedenor Que va a tener Presentación Próxima En Pergamino La supermaster Lidera Gabriel Sonsini 70 Puntos Segundo Cardoso El piloto De Moreno Con 68 Tercero Daniel Latota Fernández De Salto Con 63 Al igual que Jorge Basílico El piloto Campeón Quinto Hugo Lioi De Arrecifes Encontramos A Javier Fanuce Décimo Sexto Emigra Aparentemente La categoría 150 Máster Fanuce Leonardo Tomás Está décimo Séptimo Con 13 Puntos José Luis Centorame Ha reunido 6 puntos Está décimo Octavo Otro de los pilotos De la vuelta A vuelo Categoría Karting Norba Fedenor Campeonatos Extraoficiales Extraoficiales Emanados por La página De Fedenor Karting Que tendrá Tendrá Continuidad En Pergamino El primer fin de semana De el mes De julio J.I.M. Transporte Y Servicios Viales Teléfono 1546 5019 Acompañando Al karting Bien Como así También Hernán Caporosi Mini Maquinaria Pausa Rápido Junto Tenemos otra Navegante Nos bajamos Y ahora subió Walter Bastari Y seguimos por el camino Dale A.C. A.C. Repuestos Encontra en salto la pizza que necesitas para tu auto Porque A.C. cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor Trabaja con todas las tarjetas de crédito Trabaja con todas las tarjetas de crédito Consulta en Mitre 484 Teléfono 42 4186 Trabaja con otra Trabaja E así Uhh Gracias por ver el video. En SanSport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. SanSport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales. Avenida Mitre 1023. AMSAS. Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car. La tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS. Rivadavia 58. Salto. AMSAS Car. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entra en Canal 6. El canal de Salto. Bien, llegamos al final de este programa. Recordando el venidero, tendremos actividad nacional. La Top Race, Top Race Series, Top Race Juniors. En la Top Race, con la presencia de Gustavo Tadei y de Guillermo Mortelli. En la Junior no estará presente Martín Bailo. La próxima es en Concordia y seguramente estará presente. El Turismo Nacional, clase 2 y 3, en San Luis. El Rally Federal, con la presencia de Cayo Garabano, correrá en Los Toldos. Y las motos del oeste, con algunos saltenses, estarán corriendo en el trazado Miguel Roldán de San Andrés de Giles. Hasta aquí hemos llegado. El agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Dios mediante, en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto. El Turismo Nacional, clase 2 y 3, en San Luis. El Turismo Nacional, clase 2 y 3, en San Luis.